Antes de comenzar te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. A orillas de Plum Creek, Laura Ingalls Wilder, capítulo 15. Laura estaba segura de que Ma no la dejaría ir a jugar al riachuelo. Seguía rugiendo, pero más suavemente. En la casa podía oírlo llamándola. Así que Laura se deslizó en silencio al aire libre sin decirle nada a Ma. El agua no estaba tan alta ahora. Había bajado de los escalones y Laura podía verlo echando espuma contra la pasarela. Parte de la tabla estaba sobre el agua. Durante todo el invierno el arroyo había estado cubierto de hielo. Había estado inmóvil y quieto, sin hacer ningún sonido. Ahora corría rápidamente y hacía un ruido alegre. Donde golpeó el borde de la tabla, formó burbujas blancas y se rió para sus adentros. Laura se quitó los zapatos y las medias y los puso a salvo en el escalón inferior. Luego caminó sobre el tablón y se quedó mirando el agua ruidosa. Las gotas salpicaban sus pies descalzos y pequeñas olas delgadas corrían a su alrededor. Metió un pie en la espuma arremolinada. Luego se sentó en la tabla y metió ambas piernas en el agua. El arroyo corría con fuerza contra ellos y ella lo pateaba. Eso sí que fue divertido. Ahora estaba mojada casi por completo, pero toda su piel quería estar en el agua. Se tumbó boca abajo y empujó los brazos hacia abajo a cada lado de la tabla, profundamente en la rápida corriente. Pero eso no fue suficiente. Quería estar realmente en el arroyo rugiente y alegre. Juntó las manos debajo de la tabla y rodó fuera de ella. En ese mismo instante supo que el arroyo no estaba jugando. Fue fuerte y terrible. Se apoderó de todo su cuerpo y lo empujó debajo de la tabla. Solo asomaba la cabeza y un brazo cruzaba desesperadamente la estrecha tabla. El agua la tiraba y también la empujaba. Estaba tratando de arrastrar su cabeza debajo de la tabla. Su barbilla se aferró al borde y su brazo se aferró más, mientras el agua tiraba con fuerza de todo el resto de ella. No estaba riendo ahora. Nadie sabía dónde estaba. Nadie podía oírla si gritaba pidiendo ayuda. El agua rugía fuerte y tiraba de ella, más y más fuerte. Laura pateó, pero el agua era más fuerte que sus piernas. Pasó ambos brazos por encima del tablón y tiró, pero el agua tiró con más fuerza. Tiro de la parte posterior de su cabeza hacia abajo y se sacudió como si fuera a partirla en dos. Hacía frío. La frialdad la empapó. Esto no era como los lobos o el ganado. El arroyo no estaba vivo. Solo era fuerte y terrible y nunca se detenía. La tiraría hacia abajo y la alejaría rodando y lanzándola como una rama de sauce. No le importaría. Sus piernas estaban cansadas y sus brazos ya casi no sentían la tabla. Debo salir. Yo debo, pensó. El rugido del arroyo estaba en su cabeza. Pataleó con fuerza con ambos pies y tiró con fuerza los brazos y luego volvió a acostarse sobre la tabla. La tabla era sólida debajo de su estómago y debajo de su cara. Se tumbó sobre ella y respiró y se alegró de que fuera sólida. Cuando se movió, la cabeza le dio vueltas. Se arrastró fuera del tablón. Tomó sus zapatos y sus medias y subió lentamente los escalones embarrados. En la puerta de la casa se detuvo. No sabía qué decirle a Ma. Después de un rato ella entró. Justo dentro de la puerta se quedó quieta y el agua goteaba de ella. Ma estaba cosiendo. ¿Dónde has estado? Laura preguntó Ma mirando hacia arriba. Entonces ella vino rápidamente diciendo. Dios mío, date la vuelta rápido. Empezó a desabotonar a Laura por la espalda. ¿Qué pasó? ¿Te caíste en el arroyo? No señora, dijo Laura. Yo, yo entré. Ma escuchó y siguió desvistiendo a Laura y frotándola con fuerza con una toalla. No dijo una palabra incluso cuando Laura le había contado todo. A Laura le castañetearon los dientes y Ma la envolvió en una colcha y la sentó cerca de la estufa. Por fin Ma dijo. Bueno Laura, ha sido muy traviesa y creo que lo sabías todo el tiempo. Pero no puedo castigarte. Ni siquiera puedo regañarte. Estuviste a punto de ahogarte. Laura no dijo nada. No volverás a acercarte al arroyo hasta que Pa o yo digamos que puedes hacerlo. Y eso no será hasta que baje el agua, dijo Ma. El arroyo se hundiría. Sería un lugar tranquilo y agradable para jugar de nuevo. Pero nadie podría obligarlo a hacer eso. Nadie podía obligarlo a hacer nada. Laura sabía ahora que había cosas más fuertes que nadie. Pero el arroyo no la había alcanzado. No la había hecho gritar y no podía hacerla llorar. Gracias. 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 Gracias.